¿Qué quieres ahora de mí? Si despreciaste mi cariño sincero Cegado por tu orgullo Te fuiste y dejaste herido mi corazón No tengo la culpa de una andada En la voz de una antera del Perú De Maricielo, Maricielo Vallejos Para Yossi Producciones RH El bello de la amistad De Roque Paitán e Hilda Guillén Orgullosos, siempre triunfando ¿Qué quieres ahora de mí? Si despreciaste mi cariño sincero Cegado por tu orgullo Mi corazón Tanto tiempo me ha costado Superar mi tristeza Sufrí mucho, no lo niego Ahora que regresas es tarde Mi corazón no te ama No cuentas más en mi vida Así es la vida Pedro Baldeón Tú que dices Jesús Rivera Y Lourdes Cañete Por la borraduría El chunanjero Y Lourdes Cañete 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 ¿Qué quieres ahora de mí? Si despreciaste mi cariño sincero Cegado por tu orgullo Te fuiste y dejaste herido mi corazón Tanto tiempo me ha costado Superar mi tristeza Sufrí mucho, no lo niego Ahora que regresas es tarde Mi corazón no te ama No cuentas más en mi vida Y que bien se viste En la casa de la boda De Ángela Alegría Inda Una vueltecita más Ya aprendí la lección Tal vez te agradezca Pero no regresaré atrás Vete y no vuelvas más No me debes nada Tampoco te temo Ya aprendí la lección Tal vez te agradezca Pero no regresaré atrás Vete y no vuelvas más No me debes nada Tampoco te temo algo Pizcas, 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 echa paso, echa paso Argentino, amiero, una timba por favor Cuidado con las siete puntas No me debes nada No me debes nada No me debes nada No me debes nada